bienvenidas y bienvenidos marzo 19 de 2023 nuestro tema de hoy no mires las apariencias mira más bien la intención interna de cada persona muchas veces nosotros lanzamos juicios en los cuales determinamos y juzgamos a alguien por lo que percibimos de esta persona si está bien vestida si está sucia si huele bueno o no huele bueno en fin y de pronto entonces nos llevamos una mala imagen al principio por esto o tal vez una buena impresión pero a lo mejor a lo largo de los años descubrimos que tal vez estas personas lo que aparentaban ser no lo eran tanto y nos equivocamos en nuestro juicio el nosotros poder tener una buena percepción y no juzgar por lo que vemos inicialmente sino que tratemos de descubrir la intención y la interioridad de la persona nos podrá llevar a mejores resultados en nuestras relaciones interpersonales eso es lo que sucedió precisamente en el primer libro de samuel cuando dios envía a samuel para que elija un sucesor del primer rey que tuvo israel que fue solicitado por el mismo pueblo pero este va a ser escogido por dios desde su corazón porque no mira las intenciones externas sino internas no mira las apariencias no hubiera figuras sino que mira el corazón y entonces dios elige para sí a david lo dije de su corazón y lo da al pueblo y entonces el que esté interesado que aunque tú no seas creyente católico cristiano religioso religiosa el mensaje te llega también a ti porque sea que no creas en dios ni creas en jesús en la vida siempre algo importante que nos das es que no podemos mirar las estereotipos externos sino el corazón de la persona dios mira nuestro corazón y precisamente es por eso que nos ama nos elige porque él nos creó a su imagen y semejanza ahora bien si deseas saber más detalles acerca de ciertos elementos que allí se dan escríbeme con tu número telefónico o tu correo electrónico porque es david era el séptimo de los hijos de jesé y eso tiene una connotación que si estás interesado o interesada de la dejar de saber si me escribes otro elemento importante de hoy es con el evangelio de san juan y entonces descubrimos allí que jesús tampoco mira las apariencias que miraban los fariseos ellos veían a un hombre ciego no más pecador desde nacimiento pero jesús ves el corazón de esta persona que es creada imagen semejanza de dios y que quiere rescatarlo quiere reintegrarlo a la sociedad quiere devolverle su dignidad de persona y por eso otra connotación importante de allí el por qué jesús de la tierra escupe para hacer barro porque te lo voy a decir si me escribes mándame una pregunta como ya te lo indique y entonces al hacer barro restablece la visión de esta persona que bailó manda que se bañe en las aguas o que se limpie con las aguas de la piscina de silué que tiene también su connotación y se las dejaré saber y entonces lo restablece pero además devolverle la vista humana mente física a través del juicio que hacen los fariseos que le están interrogando y que están inquietos quién era esa persona y él les dice que era un profeta y entonces lo juzgan es que tú siendo un pecador del nacimiento nos quieran enseñar a nosotros entonces para qué le preguntaron para que indagaron este que era ciego ahora expulsado se vuelve a encontrar con jesús que encuentro maravilloso ahora con sus ojos que lo está viendo pero además jesús le despierta otra visión la de la fe y entonces por eso este hombre pregunta y aquí entonces debo creer para saber quién es ese que da la salvación aquí los tienes lo estás viendo y entonces le despierta la fe esa fe que nos ayuda a nosotros a comprender y a mirar a ese hombre dios que no vemos a jesús y entonces además después de ver y creer lo adora dice el evangelio y termina allí lo adoro lo reconoció como dios ese es nuestro propósito en la vida que a través del bautismo y nuestra vida cristiana cada vez crecemos en la fe pero para adorar a dios a eso nos dedicamos ese es el propósito de la fe para adorar a dios pero que si tú no crees en dios tienes que creer creciendo en eso para que puedas precisamente ver porque el hecho que no creas ahora no significa que entonces o dios no existe o jesús no existió y no puedas hacer más nada no pues en el momento no crees tienes que prepararte para que puedas en algún momento sacarte esa ceguera como este que del evangelio y puedas entonces mirar las maravillas que Dios o que Jesús tiene en tu vida. No olvides suscribirte, darle click a la campanita, transmite este mensaje a todos, compártelo. Oro por ustedes, oren por mí y Dios los bendiga con la paz. Gracias.